Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de La Cocina de Lauri. Hoy les traigo una receta salada, sorrentinos con una salsa de tomate bien sencillita, pero la idea es que vean cómo se hacen los sorrentinos, la masa y el relleno. Así que espero que les guste, les pido que se suscriban al canal y que compartan el video. Bueno, vamos a empezar con esta receta que es de sorrentinos de jamón y queso. Entonces, yo voy a usar 300 gramos de harina común, le voy a poner sal, a gusto la sal. Vamos a integrar un poquito. Vamos a hacer un huequito y vamos a ir poniendo 3 huevos. De todas formas, vamos a empezar con 2 primeros y vamos a ver si lo necesita o no. Vamos a ir poniendo 3 huevos. Vamos a ir poniendo 3 huevos. Vamos integrando así. Ponemos el otro. Y voy a usar la mano para ver si necesita el otro huevo o no. Porque con esto no me doy cuenta. Bueno, así me va quedando. Yo creo que no va a necesitar otro huevo más. Así que con 2 va a estar bien cualquier cosa. Si no, le puedo echar un chorrito de agua de la canilla, agua fría. Y ahí está la masa. Voy a poner la mesada, voy a amasar un poquito para integrar bien. Bueno, ahí se está integrando todo bien. La voy a dejar descansar unos 15 minutos y ya después la voy a estirar. que no la voy a estirar yo, la va a estirar el camarógrafo porque tiene que quedar muy finita y él es el experto en eso. Bueno, vamos a hacer la salsa primero, así ya la tenemos lista. Una salsa básica de tomate voy a hacer. Y ahora el aceite. Y voy a poner a rehogar cebolla y morro. Si quieren le pueden poner cebolla verdeo. Ahora tenemos rehogada la cebolla y el morrón. Le voy a echar puré de tomate. Si quieren tomate en lata también pueden ponerle. Mientras tanto voy a hacer el relleno para los sobretinos. Mientras tanto voy a hacer el relleno para los sobretinos. Bueno, entonces para relleno voy a usar muzarena que la voy a cortar en cubitos chiquititos, jamón y unas cucharadas de queso pleno. Ahora estoy cortando el jamón finito también. Y ahora le voy a poner dos cucharadas más o menos de queso pleno. Bueno, acá tengo la masa, voy a pasar a estirarla y va a terminar después en camadronas porque yo no me la abarco tanto. Hay que estirarla bien finita. Bueno, ahí está mi camarógrafo estirando la masa. Que diga algo el camarógrafo. No quiere hablar, tiene vergüenza. Bien finita. Bien finita. Bueno, acá tengo el molde, la masa ya viene estirada. Tengo el molde de sorrentino, me puse harina. Vamos a poner la masa arriba. Así. Y le vamos a poner el relleno. Voy a agarrar una cuchara más chica. Al relleno no le puse sal ni nada. Si quiere le pueden poner pimienta si les gusta, yo no uso pimienta. No le puse sal porque bueno, la mozzarella ya de por si tiene sal, el jamón también. Bueno, vamos a ponerle agua, un poco de agua alrededor para que se pegue la masa que va después. Y vamos a colocar la otra más arriba. Hacemos presión. Y pasamos el palo de amasar por encima para que se vaya cortando. Y ahora los vamos a ir salando. Ahí van quedando los sorrentinos. Pasamos. Vamos a dar vueltas. Es más fácil. Así. Los vamos poniendo en la fuente o lo que tengan. Y esta masa la volvemos a unir y después la volvemos a estirar. Pueden hacer fideos, pueden hacer más sorrentinos, lo que quieran. Ya tenemos nuestros sorrentinos. Los voy a poner, ya está el agua hirviendo con sal gruesa. Así que los voy a poner a cocinar y cuando salgan ya les muestro el plato terminado. Bueno. Y así quedaron nuestros sorrentinos. Se ven riquísimos. Así que en el próximo video les cuento que tal estaban. Suscríbanse al canal, compartan el video. Los espero la próxima con más recetas ricas. Chau, chau. ¡Gracias!